Efectivamente estamos en el Parque Rucamanque, bueno, la imagen yo creo que a mi espalda se alcanza a apreciar. Bueno, movemos un poquito para que veamos algo de la vista que tenemos en este momento. Estamos literal a 20 minutos de Avenida Alemania para que la gente se pueda ubicar en este punto. Un verdadero pulmón verde que además cuenta con distintas especias. Está Leonardo por acá, con quien vamos a conversar el director académico del parque. Por acá, Leonardo, como démonos, para poder hablar de este... Recorríamos un poquito, ¿cierto? Ahí conociéndolo, el Parque Rucamanque, que en definitiva es un verdadero santuario de la naturaleza con distintas especies. Hay flora, fauna, hay también distintas especies de hongos. Primero, como investigador y relacionado en el área, ¿qué significa estar en este espacio? Sí, este es un lugar único. Y eso es un lugar único dentro de nuestro país. O sea, no hay un bosque en el Valle Central de Chile que esté mejor conservado que como está el Parque Rucamanque. Como tú decías, tenemos una tremenda variedad de flora, de fauna, de fungas, ¿cierto? Y es un lugar prioritario para la conservación de la biodiversidad. Nosotros tenemos distintos enfoques en este lugar, pero nuestra principal misión es poder protegerlo, cuidarlo, conservar tal cual está. El estar aquí hoy día, cuando tú te metes hacia el bosque, es como viajar al pasado. Es, si tú quieres saber cómo era Temuco, cómo era la Araucanía antes, puedes venir al Parque Rucamanque y te vas a dar cuenta cómo era. ¿Cómo funciona el parque en esa línea? Mencionas que pueden visitarlo, pero ¿cómo funciona en esa línea? Nosotros tenemos un público que lo abarcamos desde dos puntos de vista principalmente. Uno que es el punto de vista educacional, donde recibimos a muchos colegios que constantemente vienen en jornada de mañana y de tarde a visitarnos, miles de estudiantes al año. Y también tenemos visitantes recreacionales, los cuales por el momento pueden agendar visitas los días martes y jueves. Por una cosa de logística, de entrada, es necesario que ellos se registren. Todo esto a través de la página web del parque. Eso es importante señalarlo. Entonces, visitas recreativas martes y jueves y a través de la página web. Porque también es importante, y que algo que mencionabas mientras podíamos recorrer, o sea, el mantener el control del parque en cuanto a la cantidad de personas para que sea lo más original a lo que estaba. Hablábamos, ¿cierto? Como estas figuritas de acción que se mantienen en su empaque. Claro, exactamente. Nos interesa mucho que la gente lo conozca, pero nos interesa aún más que el lugar se preserve, que el lugar siga siendo este lugar único que tenemos dentro del país, que tenemos tan cerca de la ciudad. Tú lo decías, estamos a 20 minutos de Temuco. No hay que recorrer grandes extensiones para conocer árboles de más de 400 años como los que tenemos acá. Así que, como te digo, es muy importante para nosotros que se conozca, pero también es muy importante cuidarlo. Ahora, en cuanto a la fecha, o sea, estamos hablando de un parque que está siendo administrado desde el 84 por la universidad, pero que formalmente, me lo comentaba, el 2016 ya se adquiere con firma de convenio y toda esta concesión hasta el 2040. Sí, eso es importante decir que este parque no es propiedad de la universidad, sino que es propiedad de bienes nacionales. La universidad se encarga, en este minuto, de la administración de él. Como te digo, con fines principalmente educativos, de preservación, recreacional también, como te digo, la gente puede venir a visitarnos, es gratuito, aquí no hay un cobro por la entrada ni nada. Y también la investigación, hay muchas personas que hacen investigación dentro de este lugar. ¿Y estamos hablando de cuántos senderos que tiene? Tenemos tres senderos habilitados, el parque tiene una extensión de más de 400 hectáreas, pero lo que está permitido, digamos, y donde todos nos movemos, incluidos nosotros mismos, es a través de esta red de senderos, que son tres. ¿Y en qué distancia estamos hablando cada sendero aproximadamente? Los senderos son relativamente cortos, de 1.5 kilómetros, 1.7 kilómetros, y hay uno que es el más corto de todos, que son como 450 metros aproximadamente, con distintas dificultades. No hay ningún sendero que sea de una alta dificultad, entonces tenemos de dificultad media a dificultad baja. ¿Eso permite que cualquier persona con un núcleo familiar podría venir a hacerlo? Por supuesto, para nosotros es súper importante eso, cada vez que tenemos actividades o invitamos a la gente a venir en familia. A futuro tenemos pensado incluso poder, y lo hemos intentado antes, pero tenemos en carpeta el poder hacer un sendero inclusivo también, donde podamos recibir a la mayor cantidad de gente posible. En definitiva es lo importante abrirlo a la comunidad, un espacio que está rodeado de distintas especies y muy cerca de la ciudad. ¿Está Camila? La vamos a pedir también que se acerque acá a conversar con nosotros, estudiante de doctorado, un poquito más de acá, ahí perfecto Camila. Primero, en tu trabajo, ¿qué tal es estar acá en materia de investigación, de poder ir conociendo distintas especies que se van encontrando? Considero que el Parque de Rucamán, que es una gran oportunidad para la investigación, sobre todo para la investigación en torno a la biodiversidad y la conservación, y también en cómo podemos aprender a convivir con este tipo de sitios, donde tenemos especies únicas, especies que se han visto muy reducidas por el aumento de las ciudades, entonces creo que es una gran oportunidad. De hecho, en esa misma línea de abrir a la comunidad, lo decía José, que estaba haciendo la presentación, el sábado van a tener una actividad que ya completó los cupos, no quedan cupos para esa actividad del día sábado, pero que tiene relación con ciertos distintos hongos que se encuentran justamente acá en el parque. Sí, justamente, y no solamente hongos, también hongos y líquenes, lo cual es muy importante ya que son dos tipos de organismos que están mucho más invisibilizados si comparamos con las plantas y los animales. Entonces, la idea de esa actividad es poder contarle a las personas de una manera introductoria y, por supuesto, divertida, acerca de estos dos tipos de organismos, acerca de este reino tan interesante y que ha tenido gran convocatoria últimamente. Está cada vez más conocido y de moda y genera mayor interés. Bueno, y en esa misma línea cumplen una función importante también en el ciclo, ¿cierto?, de la naturaleza, en el de mantener, quizás podríamos decir, si me equivoco me dicen, pero mantener un poquito el orden, ¿cierto?, la limpieza y hacer el ciclo completo. Sí, tienen distintos roles, la verdad. Coexisten con otras especies, por lo cual puede haber una colaboración, puede haber una dependencia, por tanto, igual es muy importante tener este tipo de bosque ya para ese tipo de organismos. También, como dices tú, tiene que ver con lo que se dice el ciclo de los nutrientes. Para mantener todo ecosistema sano necesitamos de esos tipos de organismos, no todos son árboles. Entonces, queremos relevar esas funciones, por supuesto, de una manera muy entretenida para todas. ¿Encontrar acá? Hemos encontrado aproximadamente 200 estructuras diferentes, por lo tanto, son potenciales especies distintas. Para eso tenemos que seguir investigando y es nuestro interés, pero sí que podemos decir que el parque tiene una alta biodiversidad, una alta riqueza de especies de hongos. Eso sí se puede afirmar. Y eso es importante también señalarlo que no han sido recorridas las 408 hectáreas. Es muy importante, sí, justamente. Intentamos, sí, ampliar el conocimiento en torno a la biodiversidad del parque, sí, tratando de resguardar. Ojalá no recorrer las 408 hectáreas, también es importante. Queremos impactar lo menos posible. Pero justamente como lo planteé, es un misterio. Sin duda tiene mucho que ofrecer a este parque. Sí, porque lo decía Leonardo, también lo dice Camila, José. Aquí la idea es, la primera misión es preservar, es cuidar lo que hay en torno al parque Rucamanque. Y, Carlos, estábamos mirando imágenes. Bueno, yo la verdad que encuentro que es uno de los parques más lindos que hay acá cercanos. Tengo un encuentro que igual parte de la riqueza de vivir en esta ciudad es que uno en 5, 15, 20 minutos puede estar en distintos puntos cercanos a la capital regional y tener un contacto y una capacidad de sumergirse en la naturaleza, como ocurre con el parque Rucamanque. Me gustaría conocer un poquito y que le explicaran también nuestros invitados que están conversando contigo ahí, cómo pueden hacer las personas para poder acercarse al parque y disfrutar también de esta oportunidad, que no solamente es un laboratorio natural para el desarrollo de distintas investigaciones, porque estamos, bueno, si uno ve el documental acerca de Rucamanque, puede ver que incluso hay investigaciones relacionadas con el desarrollo del deporte en espacios abiertos, como este parque. sino que también cómo las personas pueden disfrutar, porque las familias pueden acudir con sus niños, enseñarles, mostrarles, para que aprendan y vayan conociendo la importancia de la biodiversidad, el respeto por estos espacios y también la importancia de Rucamanque, porque esta cuenca, que se encuentra a solamente 8 o 10 kilómetros de Temuco, es un espacio único, como bien Nicana y los investigadores, no hay otro igual en el país. Me preguntan que, reiterar nuevamente, cómo lo puede hacer la gente para venir, entendiendo, y como lo señalan los dos al final, este es un espacio único que tenemos y que debemos cuidar y aprovechar en nuestra región. Sí, a través de la página web o por las redes sociales, pero principalmente en la página web del Parque Rucamanque. Ustedes buscan Parque Rucamanque en cualquier buscador y va a aparecer inmediatamente la dirección para poder llegar a la página. Ahí, en esa página, tenemos distintos formularios y uno de los formularios es el formulario recreacional, donde las personas agendan la entrada, como tú viste, hay unos portones que hay que abrir, ¿cierto? Entonces, ese es el motivo de agendar, que nosotros sepamos cuándo la persona va a venir y tiene un horario establecido también de entrada y de salida. Pero todo a través de la página web. Importante que la persona que agende sea puntual. Exactamente. Súper importante que sea puntual, porque se destina a personas, ¿cierto?, que van a ir a abrir el portón, que lo van a cerrar, entonces es importante que lleguen a la hora. Siempre la gente ya que nos visita lo sabe y lo respeta muy bien los horarios de entrada y de salida. Sí, lo más importante es que cuiden el entorno aquellas personas que vengan a visitar el parque, José, porque es un lugar único. Nosotros pudimos recorrer un poquito de uno de los senderos y la verdad, ¿cuánto avanzamos ahí más o menos? 300 metros hemos avanzado, sí. Y aprendí a descubrir una especie de hongo, la del ajo, la del ajo. Ese ya me lo aprendí. Pero lo otro me costaba un poquito, lo he encontrado todo parecido ahí. Leonardo me iba ayudando un poquito y guiando en respecto, pero ¿sabes qué? Es bastante bonito, es un lugar que está muy cerca de la ciudad y es un panorama en estricto rigor. Martes y jueves de momento son las visitas recreativas y a través de la página del parque pueden llenar el formulario para poder venir a visitarlo. Mira, yo tuve la suerte de conocer Rucamanque mientras hacía mountain bike con algunos amigos y lo ocupamos como parte de la ruta y es un lugar maravilloso. Realmente uno se sorprende que exista un espacio como ese con esa cantidad de biodiversidad en una zona tan cercana de Munco, especialmente porque los cerros que nos rodean están completamente con sembrado de pino y eucalipto. Entonces, bosque autóctono es muy difícil de encontrar en las cercanías de la capital regional. Yo quisiera saber, porque son 408 hectáreas que tiene Rucamanque, ¿cuánto espacio está destinado para que las personas puedan recorrer? ¿Cuánto dura este periodo? Porque me imagino que son senderos. ¿Cuántos son los espacios destinados a investigación? ¿Y qué se está investigando actualmente en Rucamanque? Así que podemos saber cuáles son las investigaciones que se están desarrollando actualmente. Me hacen varias preguntas. No sé si me pueden ir respondiendo los dos, pero se centra primero en el espacio que está habilitado con senderos en cuanto a lo que abarcan y cuánto es el espacio también que está para investigación. Sí, o sea, los senderos, como te digo, tienen 1.5 kilómetros en su extensión cada uno. Entonces, podríamos decir que tenemos una red de 3 kilómetros, 3 kilómetros y medio de senderos. En cuanto a la investigación, eso depende del tipo de investigación que se quiera hacer. Para ello también cabe resaltar que en la misma página web hay otro formulario, que es el formulario de investigación. Nosotros tenemos en el parque hay un comité que trabajamos en distintas áreas con distintas personas. Esto no es trabajo de una persona, es trabajo de muchas. Y tenemos un encargado científico. Ese encargado científico recibe ese formulario y ve de qué se trata la investigación. Y así nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Mira, la verdad es que para el objetivo que tu investigación tiene no te podemos ayudar porque el impacto que generarías, por ejemplo, es muy fuerte. Y de esa manera nosotros también, vuelvo a repetir, que nuestra principal misión es conservar esto. Entonces, aunque sea investigación científica, nosotros evaluamos si se puede hacer o no se puede hacer. Y el área que ellos abarcan es distinta. Hay gente que viene a estudiar hongas, hay gente que viene a estudiar insectos, hay gente que viene a estudiar el agua, pero todo el mundo, todos nos movemos cerca de los senderos. O sea, aquí la mayor cantidad del parque es inexplorado. Sí, de hecho le iba a preguntar a Camila, en ese sentido, ¿cómo lo hacía ella en el análisis que va realizando y en el trabajo que va haciendo? La investigación que ha realizado aquí en el parque, que ha sido en torno a hongos y árboles añosos antiguos. Siempre, como menciona el doctor Leonardo, es desde el sendero e intentamos internarnos al bosque justamente para poder encontrar mayor cantidad de especies o para poder encontrar individuos de alto valor de conservación, pero tampoco tan alejado de los senderos ya establecidos, porque justamente intentamos siempre, siempre es prioridad reducir el impacto. Y aparte que con los senderos que ya existen se puede encontrar información de muy buena calidad. O sea, el bosque Púbal y Huen pasa justamente entre árboles que son muy añosos, los que mencionaba el profesor, que tienen más de 400 años de edad, ya se pueden ver desde el mismo sendero. Por tanto, encontramos ya una gran cantidad de información suficiente para mucha investigación científica. Qué increíble, porque estamos hablando de cuánto, tres kilómetros aproximadamente de sendero dentro de un rayo de 408 hectáreas. O sea, lo desconocido que hay en torno es... ¿Carlos? Indescifrable al final. Sí, justamente. A veces, en ocasiones, aprovechamos algunos bordes límites del parque, pero, como menciona, todo depende de la investigación y siempre resguardando la conservación del parque. Eso es lo más importante. Siempre lo más importante. ¿Te escucho, José? Sí. Respecto al tema de la biodiversidad, quería aprovechar de preguntarle a los investigadores que están ahí presentes. ¿Se ha dado algún tipo de descubrimiento importante respecto a la presencia de animales o insectos o incluso de vías fungis, estamos hablando de hongos, que no estuviera registrado en la zona? Por ejemplo, en el Cerro de Ñelol se han realizado avistamientos del Guiña, una especie de felino que hasta el momento no se tenía registrado con su presencia en las cercanías de Temuco. Sin embargo, han sido varios los avistamientos que se han reportado, algunos que han tenido amplio margen en las redes sociales. ¿Ha pasado algo parecido con Rocamanque considerando que es un estado que tiene un nivel de preservación mucho mayor quizás y menos impacto que el de Cerro de Ñelol? Me hace una pregunta bastante interesante. Yo algo también te había preguntado, Leonardo, respecto a si han encontrado especies nuevas que no se habían encontrado en otros lugares en estas investigaciones que han estado realizando. Sí, o sea, es probable, es probable, como te digo, en el área que nosotros trabajamos, que es la micología, el estudio de los hongos, es un área totalmente... es muy nueva, es muy nueva. Hasta el año 69 se pensaba que los hongos eran plantas. Hoy día se reconocen como un grupo aparte. Como decía Camila, hemos reconocido más de 200, entre comillas, especies o taxones distintos, o cuerpos fructíferos distintos, de los cuales hemos identificado aproximadamente 100, un poco más, 110, y tenemos 90 que a esta altura no sabemos si son especies nuevas para nosotros, especies nuevas para el país, especies nuevas para la ciencia. Eso todavía está todo en proceso. Se puede dar. Y te aseguro que aquí, en otros focos, como insectos, por ejemplo, es muy probable que hayan cosas totalmente nuevas. Como te digo, es un bosque que es muy inexplorado. Si nosotros también empezamos a expandirnos y a poder conocer un poco más, seguro que vamos a encontrar cosas muy interesantes, entre ellos especies nuevas. De hecho, en cuanto a los animales, me mencionabas que se puede ver el puma, el pudú, y se me olvidó el número de especies de aves que me habían mencionado. Sí, hay registro de más de 50 especies de aves. Y quizás algunos de los organismos más icónicos que tenemos es el puma y el pudú. Pudú que sí se deja ver de vez en cuando. El puma es un poco más esquivo, pero a través de estudios con cámaras trampa lo tenemos registrado como habitante del lugar. Son 408 hectáreas, así que pueden estar en cualquier lugar. Poder visitar la página del Parque José para poder inscribirse, llenar los formularios y poder visitar el Parque Rucamán que ya lo decíamos, a minutos del centro de Temuco, una alternativa ideal para venir en familia. Así es. Y también estar pendientes porque seguramente vendrán más actividades de parte de la universidad para poder participar en estas expediciones, esta expedición micológica que se va a realizar este fin de semana para conocer más sobre el Reino Fungi. Seguramente van a haber más actividades, así que llamados es estar atentos porque creo que habían cupos limitados y se llenaron en nada. Sí, se agotaron bastante rápido los cupos para el fin de semana, para la actividad que se va a desarrollar, ya no quedan cupos para esa actividad, así que estar atentos a las redes sociales del parque también. Sí, a las redes sociales del parque y de la Facultad de Ciencia Agropecuaria y Medio Ambiente, Agroambiente, en redes sociales. Ahí se maneja toda la información acerca de actividades. Sí, así como vamos a tener esta actividad en otoño que está enmarcada en el Reino Fungi y los hongos, también pensamos tener después una actividad más hacia primavera, primavera-verano, enfocada en animales y en el bosque, en plantas, y así durante el año vamos a ir generando alguna actividad. Entonces estar atentos, José, a las redes sociales de la Facultad y del parque para conocer de otro tipo de actividades que se hagan como la que va a haber este fin de semana. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Agradecer también a los investigadores de la Universidad de la Frontera quienes se encuentran allá junto a ti y en el Parque Rucamán, que por este espacio para poder conversar sobre un área maravillosa, un bosque que se encuentra a solo pocos kilómetros de Temuco y que es un laboratorio natural abierto, único, con una biodiversidad única también en nuestra región y también en el mundo. Que estén bien, Carlos. ¡Gracias!